Advertencia Desde la sociedad civil El programa Advertencia Es un modelo de prevención integral Número uno Focalizamos planteles educativos Sobre todo secundaria Ubicados en zonas de alto riesgo Entramos a la escuela Y vamos a trabajar con 600 muchachos Aproximadamente Y el programa, la primera fase Es trabajar con ellos un taller que se llama Advertencia Consiste en dos módulos El primero es un taller que ha sido pensado Mucho en las necesidades de los jóvenes Muy moderno, muy interactivo Muy dinámico